¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Pequeño pero importante vídeo de historia, mis panas. Hace un año subí este vídeo llamado Guardianes Elixir. Más posible que nunca. Bueno, ahora es más posible que nunca. Desde entonces han ocurrido varias importantes cosas, tenemos varios nuevos importantes datos respecto al porqué ahora es más posible que nunca. Incluyendo el hecho de que han aparecido los Guardianes Colmena. Que eran como de los últimos que esperábamos. Así que, hey, pasemos por ello. Pero antes, o si mencionaros que en este vídeo pasamos por mucho de la historia de los caídos en general, de los Elixir y el porqué se merecen ser guardianes. Vale, ahí os doy mi explicación. Pero también pasamos por todos los diálogos que gavé para vosotros en caso de que os los perdaseis. Vale, y ahora os voy a dejar con uno de los más interesantes respecto al porqué ahora es más posible que nunca que sean guardianes. Encontré esta carcasa entre las cosas de la araña. Muchos Elixir ni temen a los guardianes, pero se maravillan con los espectros. Los consideramos extensiones de la voluntad de la gran máquina, dignos de veneración. Cuando llegamos, nos sorprendió descubrir que muchos guardianes tratan a sus espectros como iguales. O aún peor, como sirvientes. Los guardianes malgastan su vida en juegos como el Crisol o Gambito, y dan por sentado el milagro de la resurrección. Como si fueran los espectros los que necesitan a la humanidad y no al revés. Los Elixir ni tuvieron las bendiciones de la gran máquina, es cierto. Pero nunca habíamos visto el poder que los espectros dan a la humanidad. Creo que, si los Elixir ni fuéramos guardianes, usaríamos la luz para servir a la gran máquina, no para divertirnos. Antes de continuar e ir a la nueva información, es importante destacar el hecho de que no había guardianes antes que nosotros porque el viajero no lo vio necesario. Se supone que no había encontrado a los adecuados. Quizás los Elixir ni no eran dignos de la luz del viajero por aquel entonces, pero al mismo tiempo también nosotros surgimos durante un punto crítico, una crisis. Estaba en plan, o hacemos los guardianes e intentamos esto para salvarnos después del colapso y tal, bueno, durante el colapso y demás, o lo perdemos todo. O sea, fuimos la última opción. Y salió bien. Más tarde, bueno, más recientemente, si lo queréis ver de ese modo, tenemos los guardianes Colmena. Y con esto básicamente quiero decir que hay varias especies que han estado bajo la luz del viajero antes de que los abandonase por distintas razones, entre ellas que no eran dignos. De cualquier modo, nosotros surgimos por necesidad. Y necesitaba un ejército. Y ahora nos tienen. Y ahora que la oscuridad está más cerca que nunca, es más posible que nunca, que otras razas se alcen como guardianes que el viajero los elija para defenderse. Simplemente por eso. Vale, porque hasta ahora, la verdad, es para lo que nos ha usado. Somos armas para defender al viajero desde que nos creó. Haciéndonos olvidar nuestros recuerdos. Os recuerdo. En fin, no voy a ponerme a liarme con el por qué no me fío del viajero. Ya lo he dicho en varios vídeos, pero es importante destacar eso. Ahora es más posible que nunca, más necesario que nunca, que aparezcan más guardianes. Y los elixny, en particular la casa de la luz, se lo merecería. Ahora, vamos a pasar a lo más reciente que ha dicho Eido. Y algo que básicamente nos da una muy, o sea, es una gran pista del que está más pronto que nunca. Vale, así que sí, escuchamos. Dijo que quería protegerme de la violencia que acompaña a las tripulaciones de Eramiskel. Pero yo digo que la protección no significa evitar saber. La ignorancia no es segura. Le dejé claro que no quiero que me proteja. Según el credo de los guardianes, la devoción inspira coraje. El coraje es sacrificio. La frase que falta es mi razón para seguir conectada a la radio. Bueno, debemos seguir buscando las reliquias que quiere Eramis. Sube a bordo y comencemos. Ya la habéis oído. Es casi su decisión por ahora el no haber dado un paso adelante y haberse sacrificado todavía. Pero, hey, muchos eliks ni lo han hecho. Como digo, muchos se merecen la luz si es que lo quieres ver de ese modo, ¿vale? Si sigues el credo de los guardianes. Y por otra parte, no es solo eso, es que es necesario debido a la inminente crisis que está por allá. Bueno, la oscuridad. Ahora, esta es la última vez que escuchamos esas mismas palabras. Os recuerdo. ¿Cómo dicen los guardianes? La devoción inspira coraje. El coraje, sacrificio. Y el sacrificio. Si hay alguna respuesta, no la oigo. El orador fue el primero en explicarnos eso. Y desde entonces, es como que prácticamente todo el mundo sabe de ello. Incluso Kaitel ha mencionado esas palabras. Así que sí, es de esperar que se conviertan en guardianes. Sazun también mencionó que no iban a ser los últimos en convertirse en guardianes. Como os digo, no se trata solo de que los guardianes, bueno, que la colmena se haya convertido en guardianes, que les haya sido dada la luz. También el hecho de que hayan podido robar la luz ciertos enemigos, utilizarla a su favor. Sino de que el viajero necesita ahora más defensas que nunca. Personalmente, creo que por varios motivos es más posible que nunca que veamos los guardianes Elixir. Decidme vosotros abajo en los comentarios qué opináis al respecto y qué creéis que ocurrirá. Y si creéis quizás alguna otra idea. Como los Bixir recibirán la luz antes que los Elixir. ¿Qué digo? ¿Qué onda? Decidme en los comentarios. Dicho eso, buen día, mejor firme. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.